Vale, perdón por lo del pelo, ya sé, lo que tengo con la cámara, ah mira, así la cámara va mejor, o sea, bastante bonito, si yo me acerco, vale, el tema, tengo bolita, si tengo bolita, porque si no, esto hace ping, el tema, no sé cómo va con los agudos, no, muy bien, muy bien, esto va a prueba, no, todo va a prueba, nada, una nueva sesión en la, en el canal, en la canal, en el canal, lo canal, lo canal, lo canal. Vale, no le presten atención a eso tampoco, ni tampoco a mi pensamiento, nueva sección en el canal, vamos a empezar a subir trailers de película y críticas a esos trailers de películas, no sé cómo vamos de derechos de autor, no sé cómo funcionan esas cosas, pero, pero, importante, posiblemente suba una peliculita al canal sin esas escenas de antes y después, por el coso y con algún pequeño desfacimiento. Pasaje en algo si lo privatizan o lo suban en dos partes, casi seguro. ¿Por qué? Porque tengo un amigo del secundario que se contactó conmigo ayer a la noche, vio lo de mi canal, le gustó algo, y resulta que es algo así como un patrocinador, no, patrocinador, no, creador de una página que resulta ser de las más conocidas, o uno de los creadores de una de las páginas más conocidas, que sube películas. Yo sabía esto del secundario, pero como en memoria nunca fue lo mejor del mundo, me olvidé, me olvidé. Y ahora me contacté con él, se ve que se pasó por mi canal, y me dijo, mira, tú estás haciendo esto, yo tengo esto, vale. Y me dijo que si iba a hacer estos videos que le pusiera un poquito de edición, cosa que a mí me mata. Así que estaré entre medias, como yo no sé esto de edición, estaré metiendo cositas por aquí, a ver, cositas por aquí, así, cositas por aquí. Y, mira, la cámara me da más espacio para jugar con estas cosas que lo que pensé. Así que nada, espero que les guste el tráiler, hoy elegí una película que la verán a partir de ahora, o estará abajo en el título, que ya la he seleccionado, he visto el tráiler, ya les di lo que yo pienso del tráiler, las críticas constructivas y muy destructivas que pienso de la película, y, nada, tendremos la segunda parte, si subo la película, cuando salga la película, porque esta todavía no salió, o, simplemente, el coso cuando lo vea, porque no sé si grabaré cada una de las películas que salgan. Verlas las voy a ver, casi seguro, pero no sé si las subiré al canal. Así que nada, chicos, espero que les guste mucho el tráiler, y vamos allá. Ahí está. Vale. Gracias por brindarnos, colectivamente, a este momento. Es un momento, que tantos han pasado. ¿Dreamen de aclarar? ¿Vale? ¿Grabando? Ostras, esta es la cosa negra, que si fuera blanca sería, ufff. ¿Nieve? ¿Nieve? Vendría siendo nieve. Muy bien. Estoy recién expresando esto, eh. Qué feo que es el actor macho, entonces, tiene que haber elegido otro. Aunque lo conozco de algún lado. Soy un reporter. He seguido a la gente. A la gente que no quiere ser seguido. ¿Qué es la bajada de FPS? Recruye a los más vulnerables. Tienes test que acaban de matar a la gente. ¿Tienes tiempo de ir? ¡Se ha terminado, señor Bross! ¿Es eso un peligro? Sí, tuviste que aprender cómo esconder en plena vista. Estoy bastante bueno en ello. Pero tú... ¡Tú asustas! ¡Tú asustas! ¡Quieres que quieras! Le acabo de decir a la mujer que tiene enfrente de la tierra, en la tienda, que es mierda. O sea, no, mierda no. ¡Basura! Tú eres, señor Bross. Yo trabajo en la Fundación de Life, y necesito tu ayuda. ¡Eres una porquería, pero te necesitamos! ¡Muy normal! ¡Muy normal! Tomando fármacos... ¡Ostras! Bueno, el tráiler está bueno. Algo tiene metido en la cabeza. ¡Bueno! ¡No! ¡Hala! ¿Por qué no lo haríamos? ¡Esa no la vi venir! El de atrás tampoco. ¡Oh no! Si vas a quedar, solo te hurtarás a la gente maldita. ¡Hala, la voz! ¿Qué? ¿Tienes un acuerdo? Si yo estuviese una de esas voces hablándome en la cabeza, iría a ver a un psicólogo, lo que necesite este tipo. Aunque si no hubiese parecido lo que vio, o lo que sintió, o lo que le salió del cuerpo. Ya no tienen por qué ir a hacerlo, o sea, no es cosa de psicólogos, es cosa de... ...un biólogo, creo. ¡Hala! En plan, puede andar con varios autos al mismo tiempo, o sea, le salen esos bracitos, o por lo menos dos motos. Buenas tardes Bueno Bueno, para empezar en octubre ¿En qué mes estamos? Bueno, vamos a este creo que es el trailer Número 1, vale, si este es el 1 Estoy un poquito mal Con los números, vamos con el 2 Así Gracias por traernos a este momento Es un momento Que muchos de ellos Tramon de aclarar Historia Starts today Vale, prácticamente lo vimos Lo mismo que vimos antes Pero con una banda sonora y distinta Lo mismo Es reportero I follow people that do not want to be followed What about the allegations That you recruit the most vulnerable For tests that end up killing people You tell me, dog ¿Qué es el reportero? Ah, sí, la historia de Venora But I'm pretty good at it But you You suck Whoever you are I work at the Life Foundation And I need your help We found something We call them symbiotes Carlton Drake believes that the union Between human and symbiote Is the key to our evolution I understand Now I understand Now I understand I feel really sick Y lo mismo. Ah no, esto es un poco más grande. No estás real, estás solo en mi cabeza. Voy a necesitar la propiedad de Mr. Drake. Una película bastante bonita. No se que les habré dicho de lo del principio. Porque la preview de este trailer la voy a grabar después de esto. Supongo. Pero parece una película guay. Creo que no se ajusta bien a la historia. Porque en las sagas de Spider-Man. No soy un loco erudito de Marvel. Ni un erudito de Marvel. Pero la primer saga de Spider-Man. Creo que Venom. No, la tercera película de la primer saga de Spider-Man. Aparece por Spider-Man. Y creo que en las series también. Yo veía una serie vieja de Spider-Man. Pero cuando era chico. Más o menos 15 años. No tan chico. Así que no. No creo que estén siguiendo muy bien la historia. Si lo del personaje. Está muy bien logrado. Las características. Si bien la relación peso personaje. No está dada. Algo que vamos a hablar seguro muchas veces. Con este tipo de películas. Si bien a lo largo de toda la saga Marvel. Pero. Está muy bien logrado. El tema de los dientes. Y la boca. No me termina de conversar. Porque si ustedes se fijan. Los dientes. Depende. Es como una carcasa. El simbiote. Es como una carcasa alrededor del cuerpo. Del personaje. Hay que ver si cambia mucho el estado físico. Cosa que si se nota. Porque si ustedes ven. El personaje sigue teniendo ropa. Cuando se transforma. Y pasa a tener músculos. No se bien como funciona eso. Es muy extraño. Porque supuestamente. Si es un simbiote. Tendría que. Generarse a partir de la piel. Y sacar la ropa. No se. Como van a. Trabajar eso. Dentro de la película. En cuanto a los ojos. Y a la forma del traje. Vamos a ver. Si es que. Hacen algo con. Con el traje. Spiderman o algo. Porque si ustedes. Recuerdan. Venom. En la parte del pecho. No lo he visto. No lo he llegado a ver. Teníamos dibujado. Una especie araña. Del tema de Spiderman. Y los ojos. Son característicos. Del vitrio. O el vidrio. Que usaba Spiderman. Antes. Eh. Vamos a ver. Esas son todas. Cosas que se verán. En la película. Tengo. Eh. Lo. Lo explicaré. Antes de empezar a ver. Esta película. Si quieren que lo suba. Voy a estar subiendo. Varios trailers. Y cuando se den. Las películas. Veré. De subirlas. O subir. Eh. Reveos. Pongan abajo. En los comentarios. Si la ven. Que les pareció la película. Si todavía no lo han visto. Que. Quieren que hablemos. Para la siguiente. Eh. Pero si. El tema de que tenga varios. Varias filas de dientes. A mi. No me. Me parece que es un error de diseño. Así como. Eh. Que. Que los dientes. No aparezcan. Desde la masa negra. Sino que tengan. Una. Masa de carne. Entre medias. Que no está bien. Vale. O sea. No es. Eh. No es razonable. Que hagan. Este tipo de. Criatura. De esta forma. Tendría que ser. La boca. Sobresalida. O sea. La boca hacia adelante. Porque hay un desfasaje. Entre boca. De adelante. Y dientes. Boca del. Mismo simbiote. Y boca del. Personaje. Lo tendrían que haber hecho. La cabeza más grande. En relación al cuerpo. Cosa que no está bien logrado. En ese. En este. Caso. Porque ustedes van a ver. Que cuando el simbiote abre la boca. Abre toda la boca. Y la boca tendría que ser parte. De la parte detrás de la garganta. Para así. Tiene una similitud. O se cubra con parte de lo que es el simbiote. Más allá de eso. Está todo muy bien logrado. Pienso que. Las críticas. Esas son las críticas. Que puedo hacer al principio de la película. Con respecto a los antagonistas. No tengo ni idea. De quienes son. No aparece ningún nombre. Nada que yo pueda recordar. De la serie. Lo del simbiote. Si es la misma. Plasta negra. Que fue al principio. Solo que esta cayó. De un meteoro. Hay que ver. Si lo hacen. De la misma forma. Pero ahora. Parece que. El control. Lo tiene una compañía. Farmacéutica. Así que. Con respecto a esos puntos. No hay nada más que agregar. Es un reportero. Sería. Como. Otro universo. Aparte del universo. De Spiderman. O al menos. Eso es lo que creo. Porque. O juntaran. Las nuevas aves de Spiderman. Con este. Spiderman vuelve a casa. Es una película. Que tengo que ver. Le pondré el trailer ahora. Y veré de subirla. O subir fragmentos. O algo por el estilo. Pero todavía no la he visto. Así que. Esas son todas mis críticas. Para. Las críticas. Constructivas. Y destructivas. De trailer. Con respecto a. Todo lo demás. Me parece que. Va a estar muy bien. Lograda la película. Acostumbrarme. A ver. Esos pasajes. Normal. Lo pasa. La mayoría de las veces. Cuando hay películas. De transformación. Habré. Metido. Algunas escenitas. Y cosas. En la cámara. En la edición. No sé. Si me habré. Metido mucho. Hacia adelante. Si lo hice. Disculpen. Pero. Espero. Que les guste mucho. La película. Tanto como a mí. Para después. Para cuando se estrene. La película. Y yo la puedo ver. Vamos a poner abajo. O haré. Una segunda parte. De este video. Así que. Espero que les haya gustado mucho. Un besazo. Un saludo. Y a ver la película.